Esto es filosofía explicada para el orto. Hoy nos preguntamos ¿qué es la libertad? Los griegos la entendían por debajo de un destino ya escrito. Podían intentar eludirlo, lo cual no era bien visto, o aceptarlo. Algunos eran elegidos por el destino para realizar grandes cosas. De todos modos, la libertad se encontraba en los límites del capricho divino o la naturaleza. Con respecto al pensamiento, se consideraba más libre al más sabio, ya que, mientras más era capaz de conocer, más decisión tenía sobre su propio destino que yendo a preguntarle al oráculo. Otro tipo de libertad es la social, o sea, ¿qué cosas permite una comunidad y sus leyes? También está la libertad personal, la cual tiene que ver con el individuo dentro de una sociedad, sus pasiones, necesidades y ocios, permitidos por la sociedad. Aristóteles puso énfasis en que para ser libre primero, se debe conocer el bien y luego actuar acorde a él. Pero, podría suceder que un tirano nos subtraiga la capacidad de actuar. En ese caso nos queda la libertad de pensamiento, pero podría ser que se nos forzara a actuar según el mal. Y en este caso nos queda la conclusión de que la naturaleza del ser humano siempre busca el bien, solo que puede ser corrompida de muchas maneras. En resumen, ¿existe la libertad o el determinismo? Para Kant, el determinismo viene del mundo natural y la libertad del pensamiento. Es, entonces, una unidad de ambos que se pone en acto. De acuerdo a lo que vivimos, podemos preguntarnos qué es lo correcto y actuar libremente tomando una decisión. También podríamos preguntarnos qué quiero y decidir de acuerdo a ello. Todo esto no omite que habrán complicaciones morales, psicológicas, naturales, etc. En medio de todo esto, ¿qué acción elegiríamos para ser más libres? Saber más, hacer terapia, poner límites. Y a vos qué se te ocurre. Se vemos.